Juego porque a esta edad lo hago con más cariño, será porque a todo adulto nos queda algo de niño, porque al que antes ofendí o al que nunca di la mano, aquí olvido lo pasado, ahora que soy veterano. Homenajeando a don Marco Antonio Hernández y Rufino Meraz, la Liga Master Durango premió a los ganadores de su torneo número 48 e inauguró el 49. Con el desfile de equipos encabezados por el cuerpo de Ampayeres, inició este acto protocolario que contó con la presencia de las Novenas Aveninos, Comelec, Leyendas, Rieleros, Deportivos Socios, Suspensiones César, Tierra Blanca, Deportivo Pinos, Deportivo Toluquita y Torno Reina. Contando con la presencia del presidente de la Asociación Estatal de Béisbol, don Luis Meléndez Fraire, e invitados especiales, se realizaron los honores a la bandera y se expuso una reseña biográfica del señor Hernández Rosales. ¿Cómo no recordar aquellos juegos contra equipos de Los Ángeles, California y San Antonio, Texas en esta ciudad? También fui manager de diversas ocasiones de las selecciones de béisbol y softball a campeonatos nacionales, especialmente cuando Durango participó como invitado a un campeonato panamericano de softball. Luego se dio paso a la premiación de los campeones del torneo número 48, iniciando con la categoría B, donde el Deportivo Tierra Blanca se coronó campeón y el Deportivo Chaires subcampeón. Mientras que en la categoría A, el campeón de la temporada y del torneo fue el Deportivo Toluquita, el subcampeonato le correspondió a Rieleros y el tercer lugar lo obtuvo la novena de leyendas. En ficheo, Horacio Martínez fue el mejor. La toma de protesta y la declaratoria inaugural del torneo número 49, que homenajea al señor Rufino Meraz, dio por concluido este evento. Para pláticas de béisbol y por la línea de banda, Dora Elida Valdés.